El Templo de Lotus, ubicado en India, es uno de los templos de la religión Baha'i, fundada a finales del siglo XIX y en él conviven todas las religiones. Se inspira en una flor de loto. Su estructura está compuesta con 27 pétalos de mármol blanco, material que crea efectos visuales al contacto con la luz, y fue construido en 1986. La doctrina de esta religión promueve la unidad espiritual de toda la humanidad, sin distinción de creencias. Pero, ¿por qué ocurre esto? Según la fe, a lo largo de la historia, Dios se ha manifestado a través de distintos mensajeros, los cuales han configurado religiones según el contexto territorial y de las personas o necesidades de cada época. Sus practicantes se estiman en unos 6 millones de personas en todo el mundo. Gracias.